¿Qué onda amigos de Mundo Famoso? En este video veremos cómo ha cambiado el elenco de X-Men Días del Futuro Pasado luego de 10 años. Conoceremos los nombres reales, las edades actuales y compararemos cómo lucían antes versus cómo lucen ahora en 2024. Antes de continuar, asegúrense de suscribirse para más contenido de famosos. Ahora sí, continuemos para ver la impactante transformación de los personajes de X-Men Días del Futuro Pasado luego de tantos años. Número 15. Ian McKellen. Este célebre actor británico alcanzó fama mundial por su icónico papel de Magneto. Con sus extraordinarios poderes para controlar el magnetismo, Magneto busca defender a toda costa a los mutantes de la amenaza humana. Ganador de premios como 7 Lawrence Olivier y nominado repetidas veces al Oscar y al Emmy, McKellen también es aclamado por su trabajo en obras de Shakespeare y por dar vida al mago Gandalf en las épicas sagas de El Señor de los Anillos y El Hobby. Pese a sus 84 años, este titán de las tablas y la pantalla grande sigue deslumbrando con su presencia y talento. Número 14. Patrick Stewart. El aplaudido intérprete británico conquistó millones encarnando al icónico Profesor X en la serie. Fundador y líder de los X-Men, el poderoso telépata Profesor X aboca incansablemente por los derechos de los mutantes y la convivencia con los humanos. Ganador de premios como un Grammy y un Lawrence Oliver, a sus 83 años, Stewart continúa recibiendo elogios por sus actuaciones en teatro, cine y televisión, medios donde posee una carrera de casi 6 décadas. Número 13. Hally María Berry. Esta actriz estadounidense hizo como la primera mujer afroamericana en ganar el Oscar a la mejor actriz por su trabajo en Monsters Ball en 2002. En la cinta X-Men, días del futuro pasado, Berry le dio vida a Tormenta, la mutante con el poder de manipular el clima. Aclamada también por su belleza, esta multifacética intérprete, directora y productora ha sabido mantenerse en la cúspide de Hollywood luego de más de 30 años de trayectoria. Hoy en día, con 57 años, Hally Berry continúa brillando ante las cámaras en papeles de acción y drama. Número 12. Neil Salem Stewart Jr. Este actor estadounidense, mejor conocido como Boo Boo Stewart, le dio vida al feroz mutante Warpath. Con una fuerza y velocidad sobrehumanas, Warpath es uno de los pocos superhéroes nativos en Marvel. Hijo de doble profesional y artista marcial desde niño, Boo Boo Stewart tiene ascendencia asiática, europea y apache. Con 30 años, recién cumplidos, este consolidado actor y músico luce en plena forma física y artística. Número 11. Fan Bingbing. La famosa actriz y cantante encarnó a la mutante Blink que puede abrir portales teletransportadores para moverse a sí misma y a otros. Ganadora de premios como Mejor Actriz en los Festivales de Cine de Tokio y San Sebastián, Fan Bingbing ha participado en numerosas películas y series, convirtiéndose en una superestrella china. A sus 42 años, Fan Bingbing está en la cima de su carrera. Número 10. Omar Sy. Este carismático actor y comediante francés le dio vida al mutante viajero del tiempo Bishop. Hijo de madre mauritana y padre senegalés, Omar Sy ganó en 2011 el premio César al mejor actor por la taquillera Los Intocables, convirtiéndose en el primer actor negro galardonado. Con 45 años, es uno de los artistas más populares de Francia y referente de las minorías. Número 9. Sean Robert Ashmore. El actor canadiense le dio vida al gélido mutante Iceman en la saga. Con sus poderes criogénicos, Iceman completa el temible equipo liderado por el Profesor X. Nominado al Gemini y ganador del MTV Movie, al Mejor Actor Revelación, Ashmore. Lleva más de 30 años actuando en cine y televisión, y así luce a sus 44 años trabajando sin descanso en nuevos proyectos. Número 8. Elliot Page. Anteriormente conocido como Ellen Page, interpretó a la intrépida Kitty Pryde en varias entregas de X-Men. Con las habilidades de atravesar objetos sólidos, Kitty Pryde se volvió un miembro clave de los X-Men. Siendo galardonado con premios Spirit, MTV Movie, Teen Choice y BAFTA a sus 36 años, es uno de los actores trans más respetados de la industria. Número 7. Anna Packing. Esta actriz le dio vida a la conflictiva mutante Rogue en la saga X-Men. Rogue puede absorber los recuerdos y habilidades de quien toque con su piel. Ganadora del Oscar a los 11 años, Packing posee doble nacionalidad canadiense y neozelandesa. Con 41 años y una extensa carrera en cine y televisión, la vida profesional de Packing va viento en popa. Número 6. Daniel Kudmore. Este fornido actor encarnó al mutante Coloso en varias películas de X-Men. Con su cuerpo de metal orgánico, Coloso tiene fuerza y resistencia sobrehumanas. Nacido en 1981, trabaja también como doble de acción en Hollywood. A sus 43 años recién cumplidos, no ha perdido un ápice de su imponente complexión física. Número 5. Adam Canto. El actor y cantante mexicano estadounidense le dio vida al mutante Sunspot en X-Men Días del Futuro Pasado. Hijo de Charro, cantó creciendo entre México y Texas. Inició su carrera artística como cantante de niño, introduciéndose en los boleros y el mariachi. Luego, migró a la actuación, participando en teatro, cine y televisión en México. En 2013, debutó en Hollywood en la serie The Following, abriéndose paso hasta encarnar personajes en proyectos como Designated Survivor. Lamentablemente, Canto falleció apenas una semana a los 42 años, víctima de cáncer de apéndice. Número 4. Joshua Hellman. Este actor australiano encarnó al siniestro mayor William Stryker en X-Men Días del Futuro Pasado. Stryker es el militar obsesionado con eliminar a los mutantes. Hellman, nacido en 1986, ha participado en producciones como The Pacific y Mad Max antes de X-Men. Con 37 años en la actualidad, Hellman continúa trabajando en Hollywood gracias a su talento, disciplina y pasión por la actuación. Número 3. Hugh Jackman. El aclamado actor y cantante australiano, se ganó al mundo con su interpretación del rudo e inmortal Wolverine en la saga X-Men. Con sus icónicas garras y sus dotes para el musical, Jackman ha brillado en producciones tan diversas como Los Viserables, El Prestigio, El Gran Showman y Broadway. Ganador del Tony y el Globo de Oro, posee su propia estrella en el paseo de la fama. A sus 55 años, Jackman luce en plenitud artística y su legado como Wolverine perdurará por generaciones. Número 2. Jennifer Schrader-Lawrence. La multipremiada actriz alcanzó la fama mundial por sus papeles en producciones como Los Juegos del Hambre y la saga X-Men, donde interpretó a la shapeshifter mística. Con tan solo 33 años, Lawrence ya ostenta un Oscar, un BAFTA y tres globos de oro, además de haber sido nombrada por Time como una de las 100 personas más influyentes del mundo. Hoy en día, esta talentosa intérprete, originaria de Kentucky, es considerada como una de las actrices jóvenes más taquilleras y respetadas de la industria. Número 1. Peter Hayden Dinklage. El aclamado actor se metió en la piel del siniestro científico Bolívar Trask en X-Men Días del Futuro Pasado, mundialmente conocido por su papel de Tyron Lannister en la exitosa serie Juegos de Tronos. Dinklage ha sabido abrirse paso en Hollywood. A pesar de tener acondroplasia, ganador de múltiples premios Emmy y Globos de Oro, este consumado intérprete de teatro y cine de 54 años, es actualmente uno de los actores más prestigiosos y solicitados para papeles dramáticos en la meca del cine. Ahora, cuéntenme en los comentarios cuál fue el cambio más impactante de su personaje favorito y qué fue lo que más te impactó. Déjenme sus respuestas en la caja de comentarios. Si el video les gustó, denle like y suscríbanse para seguir disfrutando de contenido famoso. Esto fue tu dosis del día de celebridades con Mundo Famoso. Recuerda suscribirte y volver pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!